Música Tras confirmarse la muerte de una persona en California, Estados Unidos, a causa del coronavirus, autoridades de Tijuana señalaron que se reforzarán las medidas preventivas en esa ciudad fronteriza. Ante el avance del coronavirus y la primer muerte confirmada en el estado vecino de California, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. Dijo que reforzará las medidas preventivas en las escuelas públicas municipales, donde informarán a los padres de familia lo que es el COVID-19. Los filtros en el aeropuerto están vigentes en la central de autobuses. El gobernador el día de hoy dio instrucciones a efecto de revisar los planteles escolares. Es una situación que va cambiando día a día. En China se ha visto un descenso en las muertes que se afectan por el coronavirus. Y bueno, estamos atentos a cualquier circunstancia. Pero sí se está afectando. Mira, yo acabo de viajar a la Ciudad de México el lunes y me di cuenta que el avión iba como a la mitad de su capacidad. Y de regreso lo mismo. El aeropuerto de la Ciudad de México estaba... Pues había bastante gente, pero no en los niveles que uno está acostumbrado a ver en el propio aeropuerto. Entonces, sí, efectivamente hay una situación de que se tiene que atender. Cada vez ves a más personas con mascarillas. Nosotros en la cuestión de las dependencias vamos a ordenar que tengamos gel para que las personas que visiten el Palacio de Gobierno, así como también que asistan a los sábados de bienestar, puedan tener acceso a ese antibacterial, a la gel. Y bueno, tenemos que tomar precauciones. Y en ese sentido, pues vamos a estar muy atentos a través de servicios médicos municipales. Estamos en contacto con los servicios de salud estatales para efecto de lo que se tenga que realizar y garantizar una seguridad de salud a nuestra población. Vamos a hacer algunos ajustes, pero este sábado sí lo vamos a realizar. Pero posterior a este sábado vamos a hacer una evaluación de cómo están las circunstancias, qué avances ha tenido el asunto relacionado. Y entonces tomar una decisión de quizás de modificar la forma en que venimos atendiendo los sábados de bienestar. En caso de que la alerta sanitaria suba de nivel, se realizará un reajuste en el calendario de las jornadas de sábado de bienestar. Y es que la próxima semana del 7 de marzo continúa en pie el programa de actividades y no será suspendida, pero consideran que en los próximos sábados pudiera que se cancele el calendario. González Cruz indicó que hay afectaciones económicas por el coronavirus en Tijuana, pues en los aeropuertos no llega el mismo número de viajeros, informó Ana Lilia Ramírez. Y en más información sobre este tema, la Secretaría Estatal de Salud informó la tarde de ayer que de 10 casos sospechosos de coronavirus en Baja California, 5 han sido descartados por completo y 5 más están en proceso de observación y en espera de resultados por parte del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. El secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Rico, destacó que se han llevado a cabo capacitaciones para el personal de salud, así como a funcionarios públicos del sector educativo, la iniciativa privada y organismos civiles, a fin de fortalecer las medidas preventivas. Pérez Rico solicitó a la población mantenerse en calma y bien informada, reiterando que la prevención y la buena información es lo más importante en torno a este tema.